El amor me quedó La música suena La noche de cristales Beleza es cela El amor me quema La música suena La noche de cristales Beleza es cela Toma lea sin pala O mate a la noche samba Toma lea sin pala I have a reason to let you cry I can't forget when you said goodbye My, my, my I'm like a bird flying in the sky I see your heart selling me My, my, my El amor me quema La música suena La noche de cristales Beleza es cela El amor me quema La música suena La noche de cristales Beleza es cela Toma lea sin pala O mate a la noche samba Toma lea sin pala O mate a la noche samba Toma lea sin pala O mate a la noche samba Toma lea sin pala O mate a la noche samba Patrano de Samba Me gusta siempre tu amor, me gusta lo mejor Poma lea sin pala, o matrano de Samba Patrano de Samba